Ahora con esta nueva crisis económica, producto de la guerra, ya México se convierte en, si no en el primero, en el segundo o tercer lugar, tercer país con más oportunidades para la inversión en el mundo. Acabo de tener ese informe financiero con lo de Rusia y con lo que está sucediendo en otros países que se consideraban como economías emergentes, muy propicias para la inversión en el mundo. Ahora ha habido un desplazamiento y afortunadamente nuestro país está en los primeros niveles. Entonces esto va a significar más inversión, más crecimiento, más empleo y por lo mismo se va a reactivar por completo la aviación comercial y de carga.